Medidas restrictivas y de aislamiento riguroso, el barrio El Mango vuelve a la normalidad. Entregaron todo lo que estaba previsto a la zona que estaba en cuarentena, el pueblo lo aceptó con bastante satisfacción, se sienten hoy agradecidos por el trabajo que nosotros realizamos y agradecer también a los que nos apoyaron desde adentro. La zona perteneciente al Consejo Popular San Cristóbal II estuvo en cuarentena desde el 27 de agosto, tras registrar dos casos positivos a la COVID-19. La disciplina de sus más de 700 habitantes, el apoyo de organismos y empresas y el accionar de mensajeros dentro y fuera de zona roja, evitaron la propagación de la enfermedad. La unidad es lo que da el resultado de cualquier trabajo y eso fue lo que ocurrió aquí en nuestra circuncisión 22, en nuestra circuncisión 21 y eso es lo que ha estado pasando, un equipo de trabajo que logró una unidad y que todo el equipo está dispuesto por supuesto a seguir trabajando, a seguir contribuyendo a la hora que da falta. Y aunque no son tiempos de fiesta, pues San Cristóbal continúa como uno de los municipios con mayor índice de infectación en la provincia, se reconoció la labor de hombres y mujeres que desde la zona de riesgo contribuyeron con el suministro de alimentos y otros productos imprescindibles para la vida. Desde Artemisa Roberto Molina y Clarice Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.